Y bien, estoy aquí de nuevo en el Hatsune Miku Colorful Stage Y bueno, hoy vamos a ver todas las formas en las que se pueden conseguir gemas en el Colorful Stage Al menos todas las que yo conozco, si ustedes conocen alguna otra por ahí que se me esté escapando en este video Bueno, pueden comentarlo en los comentarios Así que bueno, vamos a empezar y bueno, ahora van a saber cómo conseguí 12.000 gemas para... Más que nada para conseguir, para poder invocar por Mafuyo y lo bueno fue que la conseguí Y ahora ya tengo 10.000, la verdad se juntaban bastantes gemas en el Colorful Stage Y eso que yo pensé que ya no podría sacar más Porque bueno, me gasté casi todas las formas de conseguir gemas que yo al menos podía sacar en ese momento Así que bueno, vamos a empezar por lo que serían las misiones de principiante O sí, las misiones de principiante, las beginner quests Que son unas misiones que vamos a tener al inicio del juego que nos dan cerca de como... Creo que son más o menos como 4.000 o 5.000 gemas Al completarlas todas nos dan 3.000 y cada una de estas nos da 100 gemas Así que bueno, son bastantitas Y bueno, ¿qué misiones necesitamos hacer? Bueno, las estarán viendo todas ahí en la pantalla rápidamente Las capturas de una cuenta donde tenía todas las misiones aún sin completar Para que puedan ver cuáles son Pero en términos simples son bastante sencillas La mayoría, literalmente la mayoría de ellas son simplemente venir aquí a Main Story Y ver absolutamente todos los openings de todas las bandas Como pueden ver todos estos O sea, cada banda tiene su opening, su introducción Así que simplemente hay que verlos todos Y cada uno de estos nos dará 100 gemitas en esas misiones principales Las otras misiones son también bastante simples Son simplemente hacer... Bueno, creo que no estaba lo del solo show No, sí creo que sí estaba Hacer el solo show, hacer un cox show, hacer un challenge show Y también comprar... A ver, ¿dónde era? Era acá Comprar una canción aquí en la tienda de música Simplemente venir aquí, comprar una canción en la tienda de música Justo aquí, que de hecho hay una nueva canción Dance Robot Suena interesante, pero no tengo tickets justo ahora Bueno, comprar una canción ahí también Hay que hacer un nuevo vestuario Que bueno, esto puede ser un poco difícil Pero con el evento, con el evento se puede hacer Un nuevo traje para... No, pero ya tengo... Ya tengo este traje Ya tengo este traje de mi mafuyo Pero bueno, simplemente hacer un traje también Y si no recuerdo mal, eso sería todo O sea, es jugar el cooperativo Jugar el modo solo Jugar un challenge show Y ver todas las historias o todos los openings de todas las bandas O sea, todos estos de aquí Y ahora, la siguiente forma de ganar gemas Es literalmente viéndose todas Todas las historias de todas las bandas Como pueden ver Pues yo acabo de conseguir algunas Porque seguí jugando Pero ya prácticamente todas las bandas que pude Y todo lo que había desbloqueado Pues ya me lo vi todo O sea, prácticamente me lo vi todo Y todo esto nos dará gemas Esta es la mejor forma hasta cierto punto de ganar gemas Porque creo que te da como 50 Vamos a verlo justo ahorita A ver cuánto nos da esta de aquí Vamos, y voy a darle skip a esta Así nos da 50 gemitas Y aparte también dos tickets para comprar Lo que serían las canciones Lo cual también nos viene bien Esta es la mejor forma de lo que sería conseguir gemas Lamentablemente es limitada Porque una vez dos veces Pues ya no se pueden más, tristemente Y esta fue prácticamente la forma en la que conseguí Esas 12.000 gemas Porque me puse a ver todos Y yo no había visto ninguno de estos Yo no había visto ninguna de las historias Así que me puse a ver absolutamente todas Tampoco había completado las misiones de principiante Las cuales les hablé antes Y por eso también conseguí esas 3.000 gemas Y todo lo demás Así que bueno Eso, aquí se pueden conseguir muchísimas Pero muchísimas gemas ¿Cómo se desbloquean estas historias? Simplemente subiendo el Groove Ram ¿Cómo se puede mejorar el Groove Ram? Simplemente cuando te encuentres un personaje Vamos a buscar una historia nueva Está aquí Cuando te encuentres alguna conversación Simplemente tienes que hablar con ellos Y estas conversaciones Al menos las que no hayas visto ya También nos darán 10 gemitas 10 gemitas que no está mal Y bueno Simplemente como vieron Cuando conversas con algunos personajes de cierto grupo Simplemente subes así Lo que sería el nivel del grupo Y también subes el nivel del grupo Llevando a sus integrantes en tu equipo Mi equipo es prácticamente Casi, casi, casi full Naikoran 25 Entonces por eso ya tengo al nivel 20 Su historia Más que nada por eso Así que bueno Esa sería la forma de seguir subiendo el Groove Ram Y simplemente seguir sacando gemitas con las historias Aunque como digo son limitadas Otra forma de sacar gemas Bastantes gemas De hecho son 300 por cada una Es yendo a los virtual shows Cada día Por ahí de Bueno más o menos En hora de México Son por ahí de las Creo que de las 8 más o menos Empieza aquí Pueden verlo de todas formas Por ejemplo Este show El show de Happy Birthday de Honomi Empieza en 2 horas Y cada vez que nosotros vemos un show nuevo Nuevo Porque puedes entrar Puedes entrar a un show que ya hayas visto Y ese ya no te va a dar gemas Cada vez que entremos a un show nuevo Nos dará 300 gemas Pero tienes que estar en el show Hasta que termine Si solo entras y te vas No te van a dar las gemas Tienes que entrar Y esperar hasta que ya termine el show Y entonces si cuando salgas Te darán 300 gemitas No se preocupen Si no sabían de esto En este momento Los shows normalmente se repiten En intervalos Ahorita digo Pues estamos teniendo puros De estos shows Pero pronto tendremos de ganar ¿No? Como ven aquí Bueno esto empieza en un día Esto empieza en 6 horas Esto empieza en 2 horas Simplemente es estar atentos En cual momento empiezan los shows Entrar Quedas hasta el final O puedes entrar justo al final Con que entres Antes de que aparezca la pantalla De que terminó Te darán esas 300 gemitas Así que muy bien Muy muy bien Ok Otra forma de conseguir Bastantes De hecho bastantes gemitas Es con las canciones Pero esto depende Bastante de tu habilidad La verdad ¿Por qué? Pues a ver Por ejemplo Aquí Teo Si nosotros llegamos a rango A En la canción Nos dan 30 gemitas Si llegamos a rango S Nos dan 50 Y bueno Si completamos Lo que sería El combo De El tercer combo Por así decirlo Bueno a partir de hard De hecho Si completamos el full combo Nos darán 50 gemas Abajo de esto No nos dan nada Tristemente Pero bueno A partir de hard Con 50 gemitas Bueno con full combo Nos darán 50 gemitas Ya en experto Ya en experto A partir de Que sería Tres cuartos del combo Por así decirlo Nos darán 20 Y con el full combo Nos darán 50 Y bueno En master Creo que aplica desde aquí No Si aplica igual Desde tres cuartos Del combo 20 gemitas Y luego 50 gemitas Entonces conseguir Todas las canciones Que sean posibles Con full combo Y a rango S Que bueno La mejor forma De conseguir canciones A rango S Es Bueno a ver No tengo ninguna Rango S Por aquí No me acuerdo Había completado ya Algunas a rango S Pero no me acuerdo Cuáles eran Aunque no sé Creo que este rango S Es el de individual No el de grupo Así que no valdría En el cooperativo Pero bueno Simplemente seguir mejorando Sus personajes Para poder llegar A rango S Y sus habilidades Para poder conseguir Full combos Al menos en dificultad Hard Así podrán sacarse Algunas gemitas más Y bueno La forma más normal Por así decirlo De sacar gemitas Es simplemente Completar todo esto Esto se va consiguiendo Mediante Vas acumulando más shows Simplemente esto es Jugar, 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 jugar En esta pantallita de aquí Y bueno En las misiones normales Simplemente hacer Las misiones que te piden Que de hecho ya Ya me quedan poquitas Tristemente Tristemente Esto ya lo hice Ya cambié Ya cambié mi avatar Ya le puso una camisa De más puyo No sé por qué No me lo cuenta Bueno esto si no lo ha hecho Pero bueno Aquí también se pueden conseguir Algunas y bueno Consiguiendo títulos Aquí creo que ya no te dan Gemas tristemente Y bueno Eso sería prácticamente todo De cómo sacar gemas Como vean Se pone un poco Más limitado Cuando ya te acabaste Sobre todo las historias Ah no Miento Miento Falta una forma Que es La forma que creo yo Que es la que va a durar más En el juego Para sacar gemas Que es con los personajes ¿Cómo podemos sacar gemas Con los personajes? Muy sencillo La verdad Muy sencillo Simplemente vamos a ver A qué personaje No lo he sacado Creo que Por ejemplo Sí A esta zona A mí no lo he sacado Cómo sacarles Lo que sería gemas Con los personajes Fácil Desbloqueándole Sus historias La primera historia Del personaje Se puede sacar En cualquier momento Y dependiendo De la rareza Del personaje Costará Más o menos Materiales Como pueden ver Aquí nos piden Estos ítems Se la voy a desbloquear Es simplemente una historia Y esto lo tiene Cada personaje Pero es cada personaje Por así decirlo Por unidad O algo por así decirlo Simplemente Cada uno de estos personajes Va a tener historia Por ejemplo Voy por acá Tiene su historia Se la desbloqueamos Está bien Pero como este Dos estrellas Nos cuesta más ítems Poder desbloqueársela No hay problema Lo hacemos Y bueno Ya lo de tres estrellas Y cuatro estrellas Ya piden bastantes cosas A ver esta no se desbloquea Si por ejemplo Este ya pide 500 Y un cuatro estrellas Este bueno A Luca Que no se desbloquea Si ya pide mil O sea Hay que tener cuidado Con eso Yo recomiendo sacárselas A todos los una estrella Porque es lo mejor La segunda historia No se puede También nos da gemas Pero necesita Que este personaje Este a su nivel De rango base máximo Por ejemplo Los una estrella Son nivel 20 Necesitar el nivel 20 Para poder Sacárselo Y bueno Sacarle sus gemitas Yo recomiendo Que a todos los una estrellas Les saquen la primera historia Es lo que estoy haciendo Con la mayoría Para sacar gemas De hecho Simplemente porque Son gemas gratis Y bueno Los una estrellas Prácticamente no cuestan materiales Así que bueno Te ayuda un poquito Te ayuda un poquito ¿No? Al menos ¿Lo ven? ¿Qué está? Sacamos la historia 25 gemitas Y listo Así Y así lo pueden hacer Con todos los una estrella Así que intenten sacar A todos los personajes Que puedan Sobre todo en los eventos Traten de siempre Comprar Aquí A los personajes Por ejemplo Yo ya lo hice Comprar Tanto al 2 estrellas Como al 3 estrellas Porque le van a poder Sacar gemitas No muchas No muchas realmente Pero le pueden sacar Gemitas ¿No? Así que bueno Creo que ahora sí Estas serían todas las formas De sacar gemas Al menos que yo recuerdo Obviamente también se incluye El login Y todo lo demás Pero bueno Eso ya es Esas cosas aparte ¿No? Así que bueno Esto sería todo Por este video Espero que les haya gustado Y os hagan verse A Grupo Esco Que está en la descripción También si quieren Pueden seguirme En mi Twitter Solo Solo si quieren Y esto ya sería todo Así que yo los veré En otro video Adiós ¡Suscríbete al canal!